Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo Los hombres que han hecho una mística de la lucha libre profesional Sus bases, sus principios los encontramos en la lucha olímpica y grecorromana Ellos son Villano Quinto, Villano Cuarto, capitaneados por Villano Tercero En la esquina contraria, dos hombres nacidos aquí en Veracruz Ellos son el tigre blanco, el portentoso gladiador, siempre estelarista, máscara sagrada Y el ídolo de la década, el hombre que tiene un paso ya en el salón de la fama, Octagón Capitaneados por el gladiador campeón nacional semicompleto Nacido en la comarca lagunera El hombre que ha señalado una tradición en la lucha libre profesional La Parca Y junto con Don Pepe Tropicasas aparece el consentido de todos los públicos Personalidad con un atractivo escondido Damas, damitas, ya no sufran, ya llegó su galán ¡El Tirante! Impresionante Qué impresionante Cómo le aplaudieron al Tirante Bueno, hay algunos que no lo quieren Esa es verdad, no es monedita de oro, pero No, los caballeros Qué grito tan impresionante de apoyo para el Tirante Es que está en su tierra, está en su tierra Otro Jalapa, otro Jalapa El que sí es del puerto es máscara sagrada Octagón nació en el puerto, pero radicó prácticamente toda su vida Antes de venirse al Distrito Federal ¿En Jalapa? En Jalapa Entonces, bueno, pues Tirantes de Jalapa, Tirantitos de Jalapa, Panterita de Jalapa Pues cuántos luchadores ya están dando ¿En Atitlán? Sí, en Tirantes se pelean su nacionalidad, bueno, su estadía, ¿no? Porque tú le dices a los de Orizaba, ah, que el Tirantes es de aquí No, ha de ser de Coza Rica, de Naranjos Oigan, los de Naranjos, oigan, qué orgullo que el Tirantes es de aquí No, me parece que es de Coatzacoalcos Pues cómo se pelean, ¿eh? Sí, pero Carlos Hermosillo lo adoptó De Cerro Azul Oye, excelente, ¿no? Bueno, de donde sea Es veracruzano Es veracruzano de todo corazón este hombre, el Tirantes, Reyes Landa La toma de candado a la cabeza para Máscara Sagrada, el Tigre Blanco Este es el villano cuarto Escuchamos su voz que dice, ah, un poco menos de dolor, un poco menos No, 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 dice O que no le duele, ¿no? No, que sí le duele, pues No me duele, no me duele, no me duele Y por eso Máscara Sagrada aprieta ¡Duelo de fuerzas! ¡Duelo de fuerzas! ¡Superior Máscara Sagrada! Villano quinto Escuchamos también su voz que decía, échele aire Échele aire Pues a lo mejor Buen agarrón Si alguna tercia ruda tiene sobrada capacidad técnica Es la de los villanos No, no cabe ninguna duda Son actuales campeones de las Américas de triple A Los primeros de esa categoría Y aquí el puente viene ejecutado Y le están poniendo un candado con las piernas al cuello Vean nada más como Máscara Sagrada Tiene que trabajar Si eso no se trabajara en el gimnasio o el cuello Aquí no podría zafarse jamás Y ahora vean nada más que bonito Como le palanquea el brazo Terminarían con tortícolis, ¿no? Sí, 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 los quiroprácticos No, no habría quiroprácticos sin chamba, ¿verdad? Sí, exacto Habría demanda Demanda fuerte para estos hombres los quiroprácticos ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí, qué genial el villano tercero Se metió a ayudar a su hermano Y se metió octagón Y como que estaba buscando un lente de contacto No levantó nada absolutamente Y como que se lo ponía Y entonces ya octagón se retiró Y le dice a la gente Cállense, no me balconellen Por lo pronto engancha y derriba Engancha y derriba Pero de Máscara Sagrada Y aquí está El Tigre Blanco Poniendo orden Y ante los suyos es sublima Jesús Úñiga Gracias, Artur Donito Rivera y los villanos Reciben también el aplauso Y el cariño de la gente Pero sobre todo el aplauso Fue para La Parca Que es un fenómeno de popularidad Nació como Rudo Nació aquí en Veracruz Como luchador Como este personaje de La Parca Y oigan nada más ustedes Están apoyando a La Parca Y decíamos fenómeno de popularidad ¿Quién lo iba a pensar? Realmente yo no me lo hubiese imaginado Que se convertiría en todo un ídolo Y en el rango de los técnicos Exactamente Él le espera Ya ves que va a haber un mundial De lucha libre Sí De ocho de las más importantes Empresas del mundo Un festival Sí, dos de Japón Dos de Estados Unidos Dos de México Dos de México Y algo más No son seis Perdón, ofrezco disculpas Me parece que una alemana Y otra de alguna parte de Europa Pero por México Van integrantes del Consejo Mundial De Lucha Libre Que golpea la rodilla a La Parca Y de Triple A Que ya mandaron sus programas Y La Parca aparece en esos programas Octagón también Entonces estamos viendo Dos de los que estarán representando A México Por parte de Triple A En el mundial De la especialidad Esto será en el mes de junio En Los Ángeles, California Un agasajo yo creo, ¿no? Que ellos puedan Me parece que las reglas Son que se enfrentarían Los de la misma empresa Claro Para, este, ¿cómo se llama? Pues porque así los conoce el público Vamos A lo mejor no tendría mucho Mucho caso Cuando aquí al villano tercero Lo están regresando Al cuarto, perdón Lo están regresando a la escena Decíamos no tendría mucho caso O interés A lo mejor el pique entre Parca y Heavy Metal Está muy grande Y eso es lo que quiere ver el aficionado Porque las revistas De lucha libre mundial Cubren todo eso No solo el mundial Sino las funciones Con frecuencia Y le hablan al aficionado En la lucha libre De los piques que hay A nivel mundial Entonces a lo mejor pues Para nosotros Tendría mucho caso Ver A decir Último dragón Contra alguno O algún otro japonés Pero quizá no tendría El atractivo de saber Que hay un pique contra alguien Exacto Una rivalidad siempre es importante Y la gente de Los Ángeles Bueno pues Quisiera observar las rivalidades Pues aquí está el amo De los ocho ángulos Dominando uno más Este cuadrilátero Dominador del 6x6 Dominador De las artes marciales Y dominador De los rudos también Giro y quebradora Por si te quedaba Alguna duda Ahí está castigando Ya a tu consentido Arturito Rivera Haciendo catas Y mira nada más Ese fue un golpe Dentro del 6x6 Quiso bailar un oso Pero sabroso El villano Y no Nada más se llevó ahí El descontón Si Bien octagón Bien octagón Sobre el hombre Que quisiera llamarse Arturo Porque Arturo Significa rudo ¿Será? Si En el diccionario De la rudeza Si lo dice Villano cuarto Está con máscara sagrada Vaya manera de recibirlo Y esta es muy Una pose muy De los villanos El villano cuarto El que es cirujano dentista El más joven De la dinastía Actualmente Aquí van Reguilete y quebrador Así lo recibe Para vengarse Máscara sagrada Este es el grandote El junior Ya lo vimos en acción Y ganó Ay que caray Que enganche para sacarlo A ver Máscara sagrada Toma abuelo Nada más Aquí va a levantar El brazo Se inca Y dice Es todo compañeros Yo a mis hijas Me las llevo Y vas tu Jesús Ahí viene la parca Bailando No precisamente El ritmo de la quebradita Es sencillamente Para poner en orden A estos villanos Y la gente Como le aplaude Estos desplandos Como lo quiere la gente Y se mofa El villano cuarto Es que va a provocarlos Prácticamente Los provoca De manera tal que Pues tienen que responder De una forma Muy agresiva Pero siempre tiene El ánimo De levantarse Este hombre La parca Aunque aquí cae Muy en seco Como que la rodilla Algo así Como que no flexionó bien Las rodillas El golpe es muy seco Pero pues ahí lo tienen Que cachetadón Va Y la parca debe estar bien Porque lo vuelve a intentar O a lo mejor todavía está Como se dice Caliente el golpe Y no resiente Y aquí pone a bailar A los tres villanos Que se desesperan Mejor se van para otro lado Pero están cercando A ver Quítense Quítense Va por ustedes A ver Le dice al público Tú quítate Quítate Se quita el villano Tercero Y ahí va la parca Como la patita Va al mercado Con rebozo de bolitas La parca Desespera a sus rivales Jesús Bueno está haciendo De las suyas Y las delicias De los pequeñines Va inclusive A saludar A sus contrincantes De manera Muy caballerosa Es octagón Que con las patadas Falla En un duelo Frente a los villanos Octagón Ahí los tiene en su esquina Candado a la cabeza Va buscando la velocidad Del juego de las cuerdas Esquiva bien A este villano Villano de villanos Villanos y villanos Ahora viene la parca Volando estupendamente Para planchar Octagón está cuidando La distancia Máscara sagrada También se prepara Para volar Sobre la tercera Tiene a los tres villanos Y vuela El tigre blanco El vuelo ahora De octagón Y aquí viene la parca Que se avienta Un leve clavadito Pero siguen castigando El giro Laura Carrana Máscara sagrada La interpreta bien La parca Lo hace a la perfección Y octagón Rindiendo a su manera clásica Con esta sensacional forma Están causando la delicia Causando el aplauso Disfrutando de este momento Siempre hemos dicho algo Este momento de la victoria No se parece a nada Piler Genuna Draft presenta Triple A Lucha Libre Triplemania Desde México Solamente en el sur de California En el Gran Olimpica Auditorio Venga a ver a Conan Perro Aguayo Ticotis La parca Y 20 luchadores más Juntos celebrando la Vuelta a Los Ángeles Sábado 13 de julio A las 8 de la noche Tickets disponibles En Ticketmaster Ritmo Latino Más información Al área 2-13-4-80-32-32 Producido por Old City Entretenimiento En Celebración La colección de éxitos bailables Más calientes de todas las épocas Celebración Más de una hora de los grandes éxitos bailables Por solo $9.99 En disco compacto o cassette Después podrás escuchar Más de los mejores éxitos de los años 70 No hay mínimo para comprar Y puedes cancelar cuando quieras Celebración No se vende en ninguna tienda Así que llama ahora Y prepárate a bailar Para ordenar Celebración Use su tarjeta de crédito Y llame al número en su pantalla O envíe $9.99 Por un cassette doble O un disco compacto Más $3.50 Para envío y manejo A la dirección en su pantalla Que de todas las tradiciones Nuestro idioma español Es la que más nos une La Fundación Solidaridad Mexicano-Americana Junto con prestigiados lingüistas Presentan De acá de este lado El curso de español más avanzado Para que usted o sus hijos Puedan perfeccionar su español Y así lograr Las mejores oportunidades Las que solo tienen Los que hablan dos idiomas El curso consiste De una telenovela En cuatro videocassettes Y dos libros de ejercicios Ordénelo ahora Al 1-800-557-1331 El lunes a viernes Por Calavisión Te ofrecemos ¡Qué entrevistas! ¡Qué invitados! ¡Qué buen humor! Que programa Un nuevo día Con César Costa Y Rebeca de Alba De lunes a viernes 11 de la mañana Este 8 pacífico Por Calavisión Con Alba La Tierra Cine por Calavisión Intriga Intriga Te ofrecemos Te ofrecemos Ella se encarga de escarbar Todas las fibras De sus invitados Siempre con la finalidad De satisfacer Una íntima curiosidad Ella es Shanik No, que no le crees Que el genio Pero ¿Dónde le tengo que sogar? No más ¿Dónde le tengo que sogar? Dime mal, señor Pero si está Y esto es Íntimamente Shanik Sábado 12 de la noche Este 9 de la noche pacífico Y venga Arranca La tercera caída Jesús A lo que te truje Chencha Es tercera caída Y esta dama Con su pequeñín Gracias Don Luis Cabrera ¿Quién sabe? ¿Qué diría? Pero Está furiosa Porque están golpeando A la parca Y también a su ídolo Octagón Tercera caída Entonces Arturito Vámonos A lo que será La etapa final De esta lucha Importantísima Para ambas tercias El codazo Que recibe La parca Y a pesar del dolor Trata de levantarse El tirante se pregunta Si es todo Pero nada Está buscando Más que nada El relevo Con máscara sagrada Pero no se lo permite Este villano Que de villano Tiene Todo Todo Absolutamente todo Y que me dices De Octagón Como sufre Que puñetazo Golpe de ópera Si Y mira que tiene Donde pegarle Es de buena mandíbula Al querido Octagón Ajá Y le decía El villano A Octagón Adiós Nicanor Ya se fue Ya se fue A saludar A la gente Le decía El villano Octagón Tú no preguntes Quien se murió Nada más Sigue la carroza Porque ya no quería Saber Octagon Nada Aquí hay cuerdas De por medio Y esto es muy gráfico Por parte del Referee Está levantando A máscara sagrada Y el señor Fotógrafo Ya imprimió La placa Donde Máscara sagrada Fue a saludar A la gente De las primeras filas Muchas veces La gente de primera fila Tiene que tener Unos reflejos No No tiene Los debe de tener Porque Bien que conocen No saben O presienten Cuando puede haber peligro Y salen Huyendo Digo No es comparación Y mucho menos Pero huyendo Como carterista Vámonos O como María Cuando le gritan Ahí viene la camioneta Ya llegó la Julia Y a correr Patas Pa que os quiero Bueno pues esta lucha Ha caído En ese Fangoso terreno De la rudeza Que terrible El castigo ahora Para Octagón Los villanos Dándole con todo A mansalva Cuidado porque Inclusive andaba Atropellando a la parca Y este jarocho Regresa a su esquina Máscara sagrada También quiere defender El orgullo El orgullo Muy en alto De los técnicos Ah pero el tirante Es porque se mete Porque estaba amenazando Con los puños Ay pero una cosa Es amenazar Y otra que lo golpeara Pero que tal Si si lo golpea No no Pero más vale prevenir Que lamentar Si si Igual lo descalifican Por eso Y no dejan bajar Máscara sagrada Evidentemente Que el tirante Será polémico Toda la vida Como lo es La lucha libre Ya le empiezan A quitar la máscara Al que se hace Llamar máscara sagrada A la parca Lo regresan Por el terreno De la vergüenza Ese es el terreno Llega al quite La parca La parca también se rehace Prepara Punta Y con patadas Castiga también A otro integrante De esta tercia De villano Máscara sagrada Va en el desafío No se achica De ninguna manera Y se estrella A sí mismo Este villano Bueno pues La situación ha cambiado Clagón está Tratando de castigar A su Contrincante Este es el villano Cuarto Le pegó con el puño Vista Gancho al hígado Sí A la zona hepática Y nada más El grito Lastimero Villano más Cuidado Aquí está la parca Desajustando las cintas De la máscara Es el villano tercero Giro y quebradora Castigan a otro villano Este es el villano tercero Está sufriendo Lo tiene amagado Bien la parca Espérame Espérame ¿Por qué? No así dice El villano No yo Pero ¿Por qué? Te pregunto yo ¡Ah! Ya señó el rostro Que se la ponga Sí No ya no se debería llamar Arturo Se debería llamar Federico Está medio feroz El distinguido Por lo que gritaron las damas ¿No? Y aquí los estrellan a los villanos Se rehace el bando de los técnicos Lo que tiene de plácemes A Jesús Úniga Y compañía Que simpatiza con este bando Llamado de la verdad Baja la parca Se van en las afueras del cuadrilátero Ah las rencillas Ah miren este huesudo Ya puso el desorden Jesús Bueno esto no era necesario En realidad No era necesario Para él Sí Pero la parca está deseoso De cobrar las cuentas Y pleno de venganza Aquí mira como le dejó la silla al rival Y con eso Oye que bárbaro Pero el otro que la detuvo Como pensando ya la hice ¿No? Ahora que venga me lo descuento Y para nada El golpe de antebrazo De octagón Que es efectivo Y manda a un villano A dormir cerca De los aficionados de Rinsa La parca sigue castigando Con esa silla Le ha dado oportunidad Hasta que tome un respiro Pero cuidado Porque la parca Puede hacer cualquier cosa Está pensando ¿Qué le haré? ¿Qué le haré? Ah Y se quita el villano No porque me da gusto Que se lastime la parca Sino me da gusto La habilidad del villano Ahora sí nuevamente La rodilla ya Lo habíamos dicho ¿No Jesús? Y vuelve a resentirse De esa rodilla La parca está lastimado El villano Que se ha quitado Y por lo pronto Los rudos Parece que dominan No Jamaica Están dos todavía De los técnicos Capitán es la parca Sin embargo Mientras haya dos vigentes Pueden hacer cambiar la lucha ¡Ah! ¡Qué excelente doble tope Suicida! ¡Qué clase de tope Nos regalan Jesús! Octagon y máscara sagrada En un nivel sensacional Como luchadores profesionales ¡Qué vuelos! ¡Qué fuerza! ¡Y qué puntería! Para castigar A villano cuarto Y quinto Ahora villano tercero Y la parca Capitanes ambos En el centro de la plataforma Lucha súper importante Aquí la parca Nació como estrella Y aquí se ha convertido En un ídolo Solamente dos segundos De perdón a la vida Villano tercero Sí, el tirante Se enoja Dice Ya iba por el tres Este es el público Expectante En el auditorio Benito Juárez De Veracruz La felpa está haciendo De primerísima ¡Ah! La parca reacciona Se hizo el semidormido Uno, dos, tres A pesar de los infructuosos Intentos Dice el villano Que no había totalidad De espaldas planas Pepe Casas contó La parca se avivó Y el villano Al grito de camarón Que se duerme Se lo llevan de rana Y toque de espalda Sí, bueno Pues le concedió El perdón Y recuerden Que el que perdona Pierde Dice un viejo adagio Y que se está cumpliendo La parca Aprovechó la oportunidad Y la capitaliza ¿Cuál es el saludo, Rubén? Sí Aquí vamos a la repetición Hay que ver a la parca Cuando estaba legando Con tirantes Oye, tiene razón El villano A ver, uno Dos No, tiene razón Pepe Casas